¡A mí! ¡A mí! ¡Lo que me dice él! ¡Chile a su madre! ¡Eso que lleva la gente a todos! ¡Eso! ¡Que entre sangre! ¡Que nos demos en la madre! ¡Y todos los ciudadanos que nos apoyen! ¡Chile a su madre la demás! ¡A mí! ¡No lo de la gente que me permita, ¡No lo de la gente que no va a hacer! ¡No lo de la gente que no va a hacer! ¡Con lo que me dice! ¡A mí me va a cantar! ¡A mí me va a cantar! ¡A los padres! ¡A ustedes! ¡A los padres! ¡No lo de la gente que no va a hacer! ¡No! ¡No lo de la gente que no va a hacer! ¡No has consumido! ¡No lo de la gente que no va a hacer! ¡No lo de la gente que no va a hacer! ¡A todos los ciudadanos que no van a formar! ¡Se callan! ¡Se callan! ¡Oye, vamos a ver! ¡Eso y mal aprientes! ¡A mí! Por aquí, chicas, nos amaron con ellos juntos. Si ves, seguramente les voy a decir una cosa, no voy a llegar al palma. No me gustan las limitaciones, las copias mal hechas. Porque tú no eres de la familia, nosotros somos tu madre, aquí en China. No me gustan las limitaciones, las copias mal hechas. No me gustan las limitaciones, las copias mal hechas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.